La negatividad del gobierno en no permitirle el ingreso a la comisión de la OEA no detendrá que el informe de dicho grupo especial evidencie las graves violaciones de derechos humanos, dijo el analista político José Dávila. Dávila agregó que este informe significará que la comunidad seguirá presionando al gobierno. Pues hay que reconocer que esta comisión de alto nivel de la OEA es muy responsable, trató de hacer, de cumplir el mandato que le dio la Asamblea General de la OEA y se dedicó a su informe. Lamentablemente, la primera situación que se encontraron que el gobierno de Nicaragua no los dejó entrar, hacer su trabajo. Sin embargo, como ellos son responsables, se pusieron a hacer su trabajo desde fuera, desde Estados Unidos, desde Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, y han hecho su informe. Y los nicaragüenses estamos seguros que ese informe va a reflejar la realidad que se sigue viviendo en el país, con una crisis que se profundiza, con un gobierno que no quiere dialogar, que no quiere buscar una solución a la crisis, y estamos confiados en los nicaragüenses que la comunidad internacional, en este caso la OEA, va a reflejar en ese informe la situación de los presos políticos, la situación de la continuación de la represión, la falta de diálogo. El analista político asimismo se refirió al trabajo que está realizando el Fondo Monetario Internacional. Consideró que dicho organismo está realizando una revisión exhausta que arrojará que la economía del país no está en las mejores condiciones. Bueno, la crisis de la economía de Nicaragua es grave. Todas sus variables macroeconómicas están en deterioro. La tasa de crecimiento, de decrecimiento, menos 5% va a ser. Las inversiones de calidad y en la cantidad necesaria no aparecen, ni van a venir hasta que esté resuelto el problema político. Entonces el Fondo Monetario Internacional, donde Nicaragua es miembro, pues tiene que preocuparse. Ha venido a hacer una revisión de las cuentas. Está comparando lo que le dice el gobierno, porque el gobierno dice muchas mentiras, altera la cifra. Ellos están comprobando con otros sectores económicos la realidad del país y van a hacer unas recomendaciones, van a hacer un dictamen sobre la economía de Nicaragua, que nosotros estamos seguros que va a ser un dictamen crítico, porque el gobierno no está tomando medidas junto con los agentes económicos para levantar la economía. Por el contrario, está tomando medidas unilaterales, sin consultar con nadie. Noticias 12, Teresa Reyes.